Música Miro la casa a la cara Mueren mis sueños también Aquí ya no puedo ver Aquí ya nada está bien Solo quiero darte Solo quiero dar Solo quiero darte Solo quiero dar Algo que puedas volar Algo que puedas soñar Algo que nunca se va Algo que puedas amar Sigo los días de bien Hasta que no pueda ver Quiero mirar Quiero mirar otra vez Que el cielo está por caer Solo quiero darte Solo quiero dar Solo quiero darte Solo quiero darte Solo quiero dar Algo que puedas amar Algo que puedas volar Algo que puedas soñar Algo que nunca se va 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 Gracias por ver el video.